La paciencia no es resignación, es otra cosa, dijo el Papa al comentar la Carta de Santiago esta mañana en Casa Santa Marta. Y esta gente del nuestro pueblo, en nuestras iglesias, en nuestras instituciones, tanta gente son aquellas que llevamos adelante la Iglesia con la suya santidad de todos los días, de todos los días. Fratelli, considerate perfetta Letizia cuando subite ogni sorta de prueba, sabiendo que la vuestra fe, messa a la prueba, produce paziencia. Y la paziencia completó la suya en vos, porque siate perfectos e integros, sin mancarlo de nada. Que el Señor nos di a todos nosotros la paziencia, la paziencia joyosa, la paziencia del trabajo, de la paz. Nos di a todos nosotros la paziencia, la paziencia de Dios, la que Él ha, y nos di a todos nosotros la paziencia del nuestro pueblo fedele, que es tan esemplario.